y ese es el colegio es la asamblea es una escuela es la asamblea ¡Gracias! 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 ¿Eso es una buena mamá? ¡Gracias! Sí, esta calidad, mira. ¡Ah, esta calidad, mira! Aunque no es tarde. ¿Esta calle? ¿De aquí de donde es? La calle que se ve ahí. baja al río me imagino ah si ahí se ve el río y 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 el mamey este es el río de paz donde se logra ver este es el volcán su chitán creo yo este es este las chinamas las chinamas y 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 aquí ya sería para san juan manda démosle de estos días las melodías